Hola que tal gente, hoy me he visto de gala para presentaros los premios Golden Joystick Awards 2021 y tu me dirás, ¿y que es eso? Pues ahora mismo te lo explico Son uno de los premios más prestigiosos que se entregan a los videojuegos, digamos como los Oscars pero de los videojuegos Y quedaros hasta el final que os contaré todos los premios que se han dado, o por lo menos los más importantes Así os podéis enterar de cual ha sido el mejor juego del año, pero también os hago una pregunta ¿Cuál es para vosotros el mejor juego de la historia? Aquí se ha votado, así que esperaos hasta el final Como mejor juego multijugador han votado a Itexture Esta aventura gráfica multijugador se lleva el premio por delante de juegos muy importantes tales como Deathloop Mejor premio para móviles, y creo que en este no ha habido sorpresas, tenemos a League of Legends Will Rift En este MOBA para móviles se lleva el premio indiscutible, todas las votaciones cayeron para ellos y la verdad que es un juego espectacular ¿Lo habéis probado ya? ¿Y quién se llevó el mejor premio al mejor estudio? Pues Capcom El estudio japonés se alta con este premio gracias a juegos como Resident Evil Villas, Street Fighter Duel y por supuesto Monster Hunter Riders Aquí las votaciones estuvieron más apretadas, ¿cuál fue el mejor jugador en activo ahora mismo? Pues aquí lo tienes, Final Fantasy XIV Se llevó el galardón por delante de juegos como Call of Duty o Apex, y eso que es un juego lanzado en 2010 Mejor juego de PC, aquí tenemos a Hitman 3 Para los jugadores de teclado y ratón se ha elegido la tercera parte de esta saga para darle este merecido premio Y es que un asesino profesional que tiene que ir acabando con el objetivo durante todo el juego, y además, Calvo no tiene desperdicio Mejor juego para Playstation, tenemos a Resident Evil Villas El juego de horror de supervivencia se lleva el premio para los de Sony, y nada más y nada menos que la novena entrega del videojuego Mejor título para Xbox, Psychonauts 2 Este videojuego de plataforma se lleva el premio por delante de sus competidores y la verdad que estuvo este premio muy igualado ¿Cuál fue el mejor juego para Nintendo? Metroid Drip Este videojuego de acción y aventura se lleva el premio para sorpresa de todos Y ahora si, nos ponemos elegantes porque hay que dar el premio al mejor juego del año, ¿cuál será? Pues nada más y nada menos que Resident Evil Villas Que en toda la gala no hizo más que llevarse premios Tantos como, mejor interpretación de artículo protagonista Mejor audio, mejor juego de Playstation y mejor juego del año Y como no, a Capcom como mejor estudio Así que felicidades para ellos y así que, corred a probarlo Y como no, os voy a contar cuál es el mejor juego de la historia Estamos aquí hasta el final, a ver si habéis acertado en vuestras quinielas Saltaron con el premio estos dos videojuegos El videojuego Dark Souls, el juego de rol de 2009 Y esto sí que fue una sorpresa para mí Porque Doom, un videojuego de 1993 Se llevó el premio compartiéndolo con Dark Souls Es un shooter en primera persona Que es espectacular, uno de los primeros que recuerdo Así que, ya lo sabéis, es un shooter, es un shooter Y hasta aquí los premios Así que si queréis más información como esta Quedaros por aquí por el canal, que os tendremos informados ¡Adiós!